Entérate, Ignacio López Tarso teme por su vida e implora por más tiempo. Él dijo, espero que me quede tiempo de volver a los escenarios. El primer actor asegura que teme por su vida y que debido a la situación que ahora vive por esta afección respiratoria de crisis mundial, sus deseos de volver a la pantalla chica, al séptimo arte o al teatro no se hagan realidad. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. La noticia es hoy de este viejito adorado, una eminencia de actor, una eminencia para el medio artístico, por lo menos aquí en México. De verdad que este señor se la rifa. Tiene una oración muy hermosa por ahí en Spotify, pueden buscarla, que se llama La Oración del Actor. Es bellísima o búsquenla aquí mismo en YouTube. Es preciosa para los que amamos la actuación. Y entonces él está ahorita obviamente en aislamiento, sin trabajo desde hace mucho tiempo. Dice que pues extraña obviamente estar en telenovelas, estar en la televisión, estar en el cine, que hace mucho tiempo ya nadie le habla ni le da trabajo, pero al menos estaba en el teatro. Entonces él quiere volver, volver al teatro, es lo que más ama es actuar. Y él dijo exactamente, así no puedo vivir. Así me voy a morir pronto. Tengo 95 años, espero que me quede tiempo de volver al cine, de volver a la televisión. No me llaman, no se filma, no se hace televisión, no se hace teatro. Entonces externó que está verdaderamente preocupado, ¿no? Entonces él ha decidido incursionar en el mundo de la tecnología por ahora. Y entonces pues tiene por lo menos unos proyectos en donde va a leer, ¿no? Una lectura dramatizada de la obra de Leonardo y la máquina de volar el próximo 20 de agosto. Y pues es como un pedacito de aire para que le regrese la vida. Está entero este señor, 95 años y está entero. Se le entiende bien lo que dice. Está todo cuerdo, mis amigos. Y sin duda estoy segura que todavía tiene memoria para poder agarrar varios textos. Y órale, y memorizar textos y a decirlos muy bien. Espero que un día me toque todavía tener vivo este señor. Y que nos toque trabajar juntos sería fabuloso. En lo personal es alguien que admiro bastante. Ignacio López Tarso, sin duda disciplinado, ético y con un trabajo actoral precioso. Él dice que lo que más le gusta es todo el trabajo que tiene que hacer para hacer una construcción de cada personaje que le toca. Y sin duda es de las cosas más maravillosas de ser actor. La construcción del personaje. De verdad espero que le queden todavía pues muchos más años de vida. Y no solo años, que le ofrezcan trabajo. Porque como él dice, ¿no? Si no hace lo que más ama en esta vida que al parecer es su completa pasión la actuación. Pues él no tiene como una razón de vida que no sea actuar. Y esto es algo que muy pocos, mis amigos. Muy, muy pocos. Estoy segura que incluso trabajaría hasta gratis, ¿no? Sin que le ofreciera dinero con tal de actuar. Pero un señor como ese no es para contratarlo gratis. Es para pagarle, mis amigos. Es una eminencia. ¿Tú qué opinas de Ignacio López Tarso? Déjame en comentarios. Dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis. Ahí está el botoncito para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo soy Glau Bigman y esto es El Muro de la Fama.